preguntas, que han incluso interactuado entre ellos ahí en el chat, de eso se trata todo esto, hacer comunidad y hablar entre nosotros, de hablar con el expositor, con los compañeros en fin, tal como el networking que se hace en un evento, digamos así, presencial Vamos a darle entonces el paso a Hubert de Mercado, él es de la comunidad Dojo, tiene más de 14 años de experiencia en temas de ciberseguridad en Pentes, es docente universitario en universidades en Panamá y en Colombia, es cofundador y organizador del DISAIC en Panamá ha hecho diferentes cursos de seguridad en universidades como Berkeley en California, y el famoso MIT, él nos viene a hablar de seguridad en REST API, lo bueno, lo malo y lo feo, Hubert, bienvenido creo que tienes el micrófono en mute ¿Puedes estar ahí con nosotros? ¿Puedes estar ahí con nosotros? Solo quiero confirmar que, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto Listo, bueno, gracias Primero confirmenme también que ven en la pantalla, ¿no? Sí, ahí vemos la pantalla Sí, me toca hablar de un tema que me apasiona, ciertamente, lo mío es más la criptografía, principalmente pero hoy quiero hablar de sobre seguridad de API, pues actualmente he visto que es un tema que está creciendo en la comunidad y bueno, quiero compartirle un poco lo que, mi experiencia trabajando con esto y ya mencionaron el tema de la comunidad sin más, voy a comenzar Primero, el tema es uno tiene un debate y hasta yo tengo este debate velocidad versus seguridad es el tema de entrego rápido pero inseguro entrego seguro y no entrego Es un problema que al que uno se está enfrentando casi siempre y la mayoría tienen siempre este dilema Ahora lo primero que quería hacer para la mayoría es algunos temas de ¿qué es un API Red? básicamente es un marco de referencia donde uno tiene que aprender tres cosas para implementar primero ¿qué método utiliza en HTTP? código de estado y aceptación de tipo de contenido voy a intentar explicar un poco más esto cuando uno está estudiando el tema de API Red va a escuchar esta palabra que es create, read, update y borrar y borrar básicamente muchas veces cuando a mí me ha tocado de la parte estaban las dos en tanto haciendo pruebas de seguridad como en la parte de protegerlas me han llegado informes en los que te dicen bueno encontré un put y lo marcan como una vulnerabilidad en un ambiente red un put es un método válido básicamente es un método que funciona como una update dentro de la base de datos no solamente porque aparezca uno puede decir que es una una vulnerabilidad que uno tiene que tener en cuenta y lo tiene que hacer como analogía contra base de datos un get es un select dentro de una base de datos un post un insert un put es un update un patch es un update parcial de los datos un delete es para eliminar un campo el problema viene con la mala implementación de estos métodos por eso existen si no existiría el método por ejemplo que cada vez que le digan que me salió un método put pregúntenle si pudo haber alterado algo acceder a algún recurso similar un método put automáticamente no es equivalente a una vulnerabilidad dicho eso todo el método o todo el marco de referencia REST está basado en el protocolo HTTP en estos métodos que ustedes conocen tanto y es tan sencillo como el cliente envió una petición y un servidor recibe esa esa petición y responde ahora vamos a ver cuál es el problema con esto que es tan sencillo primero aquí agradecer a Ray Bar de la comunidad hackear de Argentina él me pasó esta noticia que está acá y es un conocido que encontró una vulnerabilidad de acceso directo a una API ¿qué significa esto? ellos podían haber obtenido 6 millones de registros de clientes de Starbucks uno pensará en Singapur está supremamente seguro la verdad es que nosotros mismos hemos hecho investigaciones en Panamá incluso con el tema de un apoyo de un equipo que tenemos en la Universidad Tecnológica que le llamamos el Purple King donde ves que hay APIs expuestos y la verdad es que no muy bien protegidos y cuando ves las estadísticas de 2005 están a ver que hoy hay más de un sistema en el mundo y esto sigue creciendo y es la tendencia ¿por qué es la tendencia? cada vez las aplicaciones son más complejas les voy a contar una historia de la radiografía de algo que ocurrió en Facebook la mayoría de personas que utilizan Facebook por allá como hace unos 4 años hubo una vulnerabilidad que permitía ver los datos o los mensajes de otras personas la naturaleza es que todo el mundo dice ¿cómo hackeó Facebook? básicamente ¿qué ocurrió dentro de esto? ustedes van a poder ver estos cuadros donde dice atajo por ejemplo buscar cuenta publicación comentario cada una de esas son secciones que programan personas distintas o grupos de programadores distintos en Facebook ¿cuál es el problema con esto y que habla contra un API? es que los programadores y me incluyo en eso son como cuando le consultas a dos abogados o tienen tres respuestas ponerse de acuerdo es bien complicado intentar proteger de forma centralizada muchos módulos a la vez es todavía más complicado por eso es que yo menciono que la seguridad es una preocupación transversal y necesito una extracción a un nivel mínimo de organización no es como mi cuarto cuando era joven era muy desorganizado aprendí que el orden es parte de cómo vas a salir vivo de esta batalla ¿no? parte del problema de Facebook venía a lo que le llaman el deputy confusion cuando tú estás atacando en la parte aquí se nota en la parte principal lo que estás buscando es qué se le pudo haber pasado al programador ¿eh? y básicamente lo que estás intentando hacer es engañar ¿y a qué quieres engañar? o a la API o una base de datos para que te dé paso eso se dio con Facebook en la parte de cuando montaron el tema de proteger tu privacidad resulta que cuando montaron proteger tu privacidad la montaron mal y lo que hacía era que te permitía ver los chats de otras personas o sea habían cosas interesantes en ese momento entonces Facebook decidió vamos a entrar en mantenimiento y apareció algo como después era lo que se veía dentro de una parte encargada de un grupo de programación tú lo que veías era que aparecía Víctor y fíjense que en otra parte aparecía Nicolás o sea tú hacías un acceso directo y podías ver los chats de Víctor y de otras personas eso se corrigió pero es un ejemplo de qué pasa cuando implementas mal una app lo bueno de las apps velocidad un poco en el desarrollo las apps son como el pegamento de la industria qué significa esto significa que yo puedo interconectar muchas aplicaciones de forma heterogénea si yo solo tengo una sola aplicación y la verdad no es tan conveniente implementar una pero si yo estoy pensando en una infraestructura grande una infraestructura que va a tener interconexiones y múltiples individuos yo debería pensar como arquitecto en una buena gestión de arte y quiero que sea segura también cuando uno apuesta a tener todo centralizado la protección es muy importante lo malo y esto es el tiempo de ver el mundo arder como yo le llamo para todos los que han programado por ejemplo el framework de javascript las apps son similares qué ocurre con las apps como es un marco de referencia todo el mundo tiene una forma de implementar esto por ejemplo a mí me gusta Swagger pero hay un montón de marcos de referencia de cómo se implementa y la verdad es que todavía no se ha decidido cuál es mejor que cuál de hecho hacerme una buena prueba de seguridad una app es difícil principalmente porque no es claro a qué tienes que probarlo o contra qué tienes que probarlo luego el desorden no premio debes usar un enfoque sistemático ¿se acuerdan de la analogía de mi cuarto? un entorno complejo vacío de inconsistencia déjenme contarles el entorno simplificado de mayor integridad que es equivalente a seguridad todavía con este enfoque que es montarse en un carro que tenga airbag que te proteja y similares pueden haber accidentes imagínense el accidente en este automóvil que ven a mano izquierda es un desastre pero también si uno no planifica de forma sistemática yo les puedo predecir que su resultado va a ser un desastre luego lo feo un poco la perturbación de la fuerza como yo les digo hackers y verdescuentes y los cinco minutos en los que uno estaba bueno a ver ¿no? y arranca con este concepto de API ¿se acuerdan del API que es un HTTP? ¿qué pasa en esa API? que voy a ponerlo un poco más grande me gustaron y me encantaron las presentaciones anteriores porque se hablaba mucho de las arquitecturas seguras digamos que uno vive en un mundo perfecto y ya uno tiene toda la arquitectura segura y mi único punto potencial de acceso es a través de la aplicación perdón lo primero que voy a buscar es cómo gano acceso a esa API y qué pasa si yo gano acceso al API yo tengo control no hay dispositivo que me va a bloquear o nada ahorita vamos a hablar más sobre eso el principal problema con la API la van a ver entre dispositivos móviles por ejemplo malos almacenamientos dentro de un smartphone déjenme hacer un zoom aquí para que vean esto es algo que estuve haciendo con el grupo de la tecnológica nuestro Purple Team obviamente bloqueé mucho de esta información que está aquí pero esto te da las llaves de acceso a una aplicación que ya avisamos también sobre esto ¿cierto? que ustedes conocen para los que tienen hambre ¿no? y ven que dice sistema de producción básicamente es mala implementación de estas APIs lo que hace eso directamente o sea que si tu defensa únicamente consistía en que eso te iba a salvar bueno quiero decir que acabas de perder la batalla ¿no? luego ¿qué pasa también con las APIs? este concepto de ¿cómo hago que esto se venga abajo? el concepto de negación de servicio es utilizar porca fuerza en enviar una petición pero que esa petición retorne muchos muchos datos si uno no controla su base en y las APIs básicamente es muy fácil traerse abajo una API así que uno tiene que tomar esto en cuenta cuando está haciendo una defensa contra los resapios o los APIs ¿sí? luego lo que le mencioné de RayBard y el ataque de referencias de objetos directos inseguros es bien fácil hacer una referencia de objetos inseguros cuando uno la encuentra si uno encuentra un sitio como este en el que la identidad es 1, 2, 3, 4 pero no se valida no valida que yo tengo autorización uno puede mandar un edit 1, 2, 3, 5 y te va a traer uno dirá pero eso nunca pasa déjenme enseñarles algo por acá o yo estoy completamente cubierto déjenme ver si sale esta pantalla que está por aquí generalmente y esta semana tuve un un encuentro con esto que está acá en que yo estuve haciendo una prueba contra un resapi y dice nosotros estamos cubiertos porque tengo un aparato que mide 2 U que no deja pasar ningún tipo de ataque entonces yo mandé este valor que está aquí es algo muy complejo déjenme contarles que ese valor no es nada complejo porque comilla OR 1 es igual a 1 pero en Unicode la mayoría de los dispositivos generalmente no ven eso no lo atrapan si no estás en el resapi viéndolo si no lo controlas posiblemente voy a ganar acceso al sistema vamos a seguir entonces en la presentación por acá déjenme cambiar volvamos nuevamente a nuestro gesto de referencia acuérdense nunca permitir un acceso directo a los valores para traer bases de datos eso es exactamente lo que pasó con el tema de Singapur podía jalar directamente así que tienes que saber cómo manejar tu autorización y autenticación si no me creen búsquenlo pueden encontrarlo en Chodan los que tienen cuentas las que se ganaron las cuentas de un dólar búsquenlo no tengo nada contra los chinos esto es generalmente lo que estaba buscando y pasamos a la parte de estrategia y organización ¿qué hago? después me he dado cuenta que posiblemente pueda ser un desastre mucho va en tu estrategia y organización de defensa primero es o arriesgarte aquí me encontré con un problema que realmente no es un problema del todo y es que en cuanto al API en OWAS todavía estamos trabajando la parte web de OWAS es brillante pero si ven el API security project todavía está en proyectos de planos por ejemplo el cheat sheet que ustedes lo conocen en web que está muy muy bien construido no existe tal cosa para los APIs y ahorita tenemos un API security token que es algo bueno pero no está completamente desarrollado como las otras herramientas creo que todavía hay trabajo que hacer acá entonces ¿qué hago? para ayudarme primero obviamente veo que dice API security top 10 intento aplicarlo pero también agarro mi pensamiento de ingeniero del sistema versus la seguridad de las API REST volviendo al escenario ustedes van a encontrar lo siguiente un cliente y un destino ¿ve? como todo buen ingeniero del sistema o especialista de seguridad de seguridad primero lo que uno quiere hacer es ¿qué control le pongo? porque no tengo ni la menor idea de cómo voy a proteger esto lo primero es ¿cómo me autentico del lado cliente? sus apuestas son bastante básicas bastante sencillas ustedes pueden utilizar OAuth como autenticación pueden utilizar OpenID para los que los conocen ahorita vamos a hablar sobre eso un control de acceso multifactor de autenticación estos dos factores autenticación y similares o restringir por IP que es la más básica ciertamente del lado de clientes obviamente uno no almacena llaves ni nada que no vaya a verificar en el bar ¿sí? ahora para llegar a mi API que es este cuadro que está acá uno tiene que tomar en cuenta lo siguiente ¿cómo me autentico? va a ser una autenticación por SCL pero por SCL va a ser mutua o sea que mi cliente tiene un certificado que también está esperando el servidor o va a ser una autenticación sencilla voy a hacer algo que se llama PINING que significa voy a asociar el certificado digital para que no me hagan hombre en el medio esas son decisiones que ustedes toman en el diseño ¿sí? luego entras a la parte de prevención de negación de servicios obviamente alguien va a intentar tirarse el API abajo entonces tienes que hacer gestión de cuota de datos la protección mediante expresiones regulares que mencionaron anteriormente en un API crean que van a hacer intentos de inyección van a intentar hacer inyección SQL eso es claro que sí lo van a intentar hacer tienes que prever eso y acuérdense de que uno dice el web me protege contra esto acuérdense que el atacante piensa en cómo voy a hacer bypass del web así que también la aplicación debe ser se debe proteger contra estas cosas carga útil de JSON o XML este es el menos comprendido o incomprendido de los problemas cuando uno utiliza el concepto de carga útil utiliza lo que se llama deserialización y déjenme ver si esto aparece por aquí casi lo tengo por aquí este es un ataque de deserialización ¿qué significa? el concepto de deserialización de de redes es el siguiente uno agarra un objeto y lo transformas de tal manera que lo puedas pasar para crear un objeto del otro lado quiere decir que yo quisiera agarrar un objeto en en mi cliente lo quiero serializar de tal forma que tenga parámetros lo voy a pasar por la red y lo voy a reconstruir o deserializar del otro lado cuando todo va bien esto es perfecto el problema es que siempre el atacante piensa voy a sacar ventaja de eso y lo que hace en este código que yo le llamo jasonander.py construido esta mañana es que tú haces un reverse shell o sea que tú aprovechas la deserialización y pasa en jason pasa en java y pasa en python para generar una shell reverse con estas líneas de código que están aquí así que tienes que tomar en cuenta eso cuando les menciono el tema de por qué uno se protege de ese tipo de ataques que están aquí que son el tema de carga útil y pasa en jason y xml luego está el tema de control de acceso por ip también lo voy a controlar por ip voy a validar los verbos recuerdan get post cuando estaba esperando un post porque está llegando un get y manejar los recursos inválidos luego paso a que esto se transforme en lo que es el equivalent un AP gateway es como el canal de panamá todo debería pasar por ahí no debería haber llamado que no pasen por el gateway luego está la autenticación y autorización es la verificación de la llave API o AUDOS un poco más de eso vamos a hablar ahorita de la conexión open y depende de lo que uno va a estar haciendo y ahorita les cuento cómo lo deciden luego registro y análisis aquí es donde generalmente la gente se le olvida uno dice yo no necesito los bitácoras porque yo como todo buen programador voy a mí uno casi nunca se sienta programado diciendo que se va a meter la gente hasta cuando se mete y luego para llegar finalmente al BAT donde quiero llegar nuevamente me pregunto si lo voy a hacer por control de IP o si voy a hacer autenticación mutua o algo similar y si lo voy a tener pegado con un sistema de relación de usuarios y gestión de usuarios esto es como lo ve un ingeniero de sistema sobre la seguridad de la API básicamente luego aquí es donde la mayoría de gente falla como hay un popurrí de modelo de autenticación como dice la primera pregunta es que uno se hace en un árbol de decisión si los datos me pertenecen a mí o al usuario final y la respuesta es que le pertenecen al usuario final uno debería estar pensando en lo siguiente la siguiente pregunta quiero manejar varios proveedores por ejemplo yo debería usar OpenID si no puedo usar OAuth 2 el otro lado dije no mi aplicación no es pública solo que yo podría pensar en usar llaves API y si no es pública por ejemplo pero tengo una aplicación puedo utilizar llaves de API más OAuth credenciales del cliente no voy a entrar en detalle en un protocolo amplio y les recomiendo que se lean cómo funciona OAuth 2 uno puede cometer muchos errores en esto luego llegamos a la parte recuerdan que les contaba sobre OAuth bueno uno tiene que ser ordenado uno tiene que crear un listado y por eso es que aquí aparece OAuth y donde no quiero meter la pata tiene que tener una lista de verificación oye siempre hay que tener una lista de verificación ustedes tienen que ser como Santo Tomás en este momento no crean que están seguros hasta que vuelvan a revisar vuelvan a revisar y vuelvan a revisar y tienen que tener un hater probablemente alguien que le diga yo sé que ese tipo se le equivocara y que lo valide nuevamente pero tienen que hacer como su especie de mapa de calor ¿sí? luego me he encontrado con gente también por eso les digo de checklist que hace esto tiene yo utilizo JSON Web Token y estoy seguro porque veo esto en code que está aquí el encode no es lo mismo que un cifrado si ustedes ven el algoritmo que utiliza es HS156 estos son los datos si usted pone algo confidencial ahí bueno yo tengo acceso a esos datos si no lo he cifrado ¿sí? por eso uno tiene que tener su validación siempre tengan una lista el consejo que le puedo dar siempre tengan una lista no crean que están seguros solamente porque lo ven de forma encode es igual como cuando uno piensa que el B64 es seguro ¿cierto? si quieren validarlo pueden entrar a este sitio yo voy a compartir la presentación gwt.io de Bogart.io ustedes ponen su código de gwt y ven qué tipo de datos están ahí eso casi siempre lo hacemos cuando estamos haciendo pruebas de seguridad les pueden preguntar a los que trabajan con nosotros el ser que creo que tiene una charla mañana es un 101 casi siempre vamos a hacer eso luego viene la parte de cómo yo me voy protegiendo en cierta forma hay un concepto ya es un concepto viejo aunque la gente piensa que es nuevo primero tengo un servicio un APGateWin que es como el canal de Panamá todo entra por ahí pero hay un concepto que se dice una aplicación que se defiende sola tiene el concepto runtime application self protection ¿sí? donde tú integras bibliotecas a tu código para hacer defensa la ventaja que uno tiene que OWASP hizo una herramienta bastante buena un poco escondida la pueden buscar como APPSensor pero permite tener un REST API que te permite verificar esto muchas de las cosas que yo hago las utilizo con algo que ya lo han sacado de uso pero me ha ayudado un montón que se llaman puntos de detección los puntos de detección si no me equivoco los voy a tener más adelante voy a pasar esta de la idea la idea es que la aplicación se puede defender automáticamente pero utilizas un concepto de puntos de detección que lo voy a ver ahorita más adelante ese es el primer concepto segundo concepto por ahí en el 2009 yo participé en una charla de unos chicos de MIT que hablaron sobre un concepto de data flow assertion aquí se me va a caer la cédula un poco cuando yo vi este concepto yo me acordé de mi clase de sistema operativo de hace muchos años en el control de acceso mandatorio ¿qué decía el control de acceso mandatorio? el establecimiento de etiquetas bueno le di el beneficio de la duda y seguí escuchando una de las partes que ellos mencionaban y aquí están los papers pueden tener acceso era el programador siempre tiene un plan de seguridad comprobar todas las entradas del flujo yo siempre digo casi siempre ese es un unicornio con alas eso no se puede hacer siempre se te va a pasar algo ¿sí? ahora ellos dicen por más planificación que uno tenga ok vamos a intentar agarrar qué se puede estar haciendo y ellos pusieron este concepto de control de acceso mandatorio de la siguiente forma ¿qué hacían con el control de acceso mandatorio? ellos dicen que estos son canales de salida que pueden ser tengo que mandar un correo hacia atrás ¿sí? o tengo que mandar una conexión por HTTP al usuario Google ¿sí? estos son como decir aquí me va a llegar un correo aquí voy a recibir la página web ¿cuál es el arte? si uno lo hiciera la analogía con sistemas operativos estos que ven filtros que están aquí uno tiene un filtro y si uno estuviera trabajando en sistemas como software que verifica algo que se llama contexto es como etiquetar el dato con algo ¿qué significa? que yo le voy a pasar a un filtro dentro del API y eso lo voy a poder lograr con el APP Sensor un poco más de eso adelante asociar el dato con el contexto ¿qué significa asociar el dato con el contexto? esto que ven aquí uno dice tengo una contraseña a la que yo le voy a poder poner una una aserción de seguridad en la que dice yo solamente quiero que las contraseñas puedan viajar por correo y el filtro es el encargado de hacer esto ¿qué lograron hacer ellos en el 2009? esto era aplicaciones sencillas y lo quiero retraer al tema de los APIs que en Hot CRP que es un video de conferencia similar a Zoom y muy muy por ejemplo tuvieron que tirar 89.600 líneas de código en lógica versus 8 en esas afirmaciones fáciles de validar ahorita voy a decir cómo se logra eso en cierta forma no significa que uno no tiene que cuidarse significa que yo adicional quiero tener ciertas medidas o barreras de defensa pueden leer más de esto yo lo voy a compartir y ese paper es interesante muy muy interesante cómo es esto recién conceptualmente y vamos a a ver esto primero en mi API yo voy a tener lo siguiente password hash lo que quieran o un correo que me dice recupere su contraseña y voy a tener potencialmente canales de salida ¿qué son canales de salida? esto se puede ir por correo si siguen en la parte ofensiva hago un local file inclusion y cuando hago ese local file inclusion intento que ese password salga por el navegador o un SQL injection para que salga a través de la base de datos o escribo en un archivo de registro para luego consultarlo que escriba algo la mayoría del tiempo siempre logran pasarlo y por el otro lado está APP sensors estos son los puntos de detección que les mencioné anteriormente esto yo se los puedo pasar porque OWASP lo ha sacado está migrando el sitio pero lo que hacía un punto de detección es básicamente tener funcionar como un IDS en la web decía ¿cómo tú deberías estar o quién le debería estar prestando atención en cuanto a respuestas autenticación y similares dentro de tu programación ahorita parecieran separados pero vamos a ver qué sucede más adelante uno parte desde prevenir el error y parte de esto casi todo el mundo que programa le hace a esto y dice vamos a ver qué tiene el código fuente por debajo vamos a ver qué puedo hacer con la vacilidad y vamos a intentar inyectar algo y ustedes no van a poder hacer nada contra eso ¿dónde uno puede controlarlo? acá es la asociación de la política por ejemplo uno dice ok yo voy a permitir que lo modifique pero yo tengo dentro de los filtros que va a ver más adelante una forma de asociar una política o una etiqueta este concepto viene del sistema operativo asocias un elemento con una política ¿qué sigue después de esto? a nivel de programación el concepto de filtros ok ya yo tengo una política asociada con la contraseña y ahora voy a tener un tercero que va a intentar mandar un correo y aquí es donde la gente del equipo que ataca dice quiero sacarlo a través de base de datos quiero sacarlo por HTTP acá y aquí es donde el filtro se convierte en algo interesante ¿qué significa esto? como ya yo tengo la política asociada al dato yo le puedo decir ok este filtro que tenía el contexto que solo salía por correo valida que me presente estas etiquetas o esta política es como decir que yo tengo un policía en SOA era un concepto que me llamaban reforzamiento a la política policy esforzment point en el que yo le pregunto si tienes permiso para salir cuando yo altero el dato yo no tengo la política asociada por ende cuando lo intento sacar aunque el exploit haya sido funcional no lo voy a poder sacar porque uno trata la explotación como un flujo de datos y el flujo de datos que tienes no tiene asociada a la política el concepto es sencillo si uno lo ve desde el punto de vista y los sistemas operativos de grado militar lo vienen implementando hace un montón de tiempo Windows o Mac o Linux que se tienen no utilizan mando todavía se control por defecto utilizan lo que se llama acceso discrecional ellos lograron y pueden buscar este lenguaje que está aquí que se llama recién hacer esto esta analogía yo la traje para el API de hecho cuando yo pido una validación de este tipo por si me equivoco mi programador se equivoca yo todavía tengo un filtro alguien que valida esto al final esto es lo que vas a estar haciendo control de afirmaciones es solamente despliegos y eso lo puedo hacer a través del API la política y compruebo antes de escribir a un archivo o una base de datos o una conexión y me dirá es lento la verdad que con el potencial que tiene en el API arriba y con el grado de crecimiento que tiene tú puedes hacer esto tan robusto como tú quieras ok vamos a hacer un corte comercial que es cómo funciona esto déjenme ver si pueden ver mi pantalla espero que no haya un bug por aquí déjenme minimizar esto que está aquí la gente que está por acá y van a reconocer un concepto eso es el típico uno uno aplica en el concepto ¿qué fue lo que ocurrió acá? yo mandé un SQL Injection sencillo bloquea y uno dice cualquier WAF puede hacer eso ciertamente ¿sí? ¿dónde te quedas corto generalmente y no es que tienes que quitar el WAF? es lo siguiente vamos acá y voy a intentar hacer zoom para que vean algo y esto se puede implementar con AppSensor de hecho yo creo que ellos implementaron esto con AppSensor pero no le dieron un link déjenme volverme a logiar aquí ok vamos a buscar primero el ataque estos son los tipos de ataques que se dieron aquí tuve un bloqueado intento de password ahora ¿cómo se como esto? vamos a entrar aquí todos los conceptos que vimos de hecho ellos ya lo apliquen en cierta manera están aquí sumidos aquí por ejemplo ellos utilizan el concepto de reglas todo esto está dentro de AppSensor en el que tú puedes decidir qué vas a bloquear y fíjense en algo de por qué lo quieres tener un API yo tengo la capacidad en vez de comprar tres WAF de decirle como tengo un API yo quiero probar que y para los que desarrollan de forma ágil tanto desarrollo como como producción todos tengan el mismo grado de protección lo puedes habilitar o no todo esto lo puedo hacer desde el AppSensor igualito como ellos lo están haciendo acá de hecho cuando lo yo dije es como una copia de lo que tengo en AppSensor más lo que les mencioné de recién luego el seguimiento de datos ellos lo implementan de esta forma marcan un dato sensitivo y hacen un tracking de la data ¿se acuerdan de seguimiento y la asociación de la política es esto lo que está acá? uno puede construir esto de hecho estoy trabajando con el grupo de las universidades si hacemos algo de esto y lo ponemos como ofensores de alguna forma para que alguien lo pueda consumir ¿no? y luego exclusiones que es donde están taggeados les suena la etiqueta ellos hacen etiquetar ellos son capaces de bloquear el tema de referencia directa y bueno este era uno de los ejemplos que quería mostrarles me cambiarme acá ¿cómo lo haces? como yo le digo familia numerosa de escasos recursos de la siguiente forma app sensor tiene un REST server que permite hacer lo mismo de detection points y te permite asociar las políticas de hecho tú puedes hablar con todos estos dispositivos WAV aplicaciones puedes correlacionar puedes enviar hacia Siems puedes hacer analíticas y puedes visualizar datos lo mismo que vieron allá de forma comercial uno lo puede comenzar a implementar dentro y mejorar su seguridad no significa que todo lo que uno hizo anteriormente no sea valido esta es tu forma de mejorar tu sistema una aplicación que se protege automáticamente esperaría que posiblemente el próximo año ya tenga algo bastante más desarrollado sobre esto y posiblemente open source para poder ponerlo a disposición de la comunidad conclusiones son estas comenzaría por la gráfica que ven abajo primero el navegador del atacante aunque uno no lo crea desde el navegador del atacante hasta el navegador de la víctima hay un montón de pasos por ejemplo PHP tiene 532 pasos posibles para llegar de un origen a un destino la comprobación de la seguridad no se puede hacer desde el origen del dato porque no sabe hacia dónde van los datos por eso es el tema de la asociación de la política conclusiones principales es utilizar el sentido común que tiende a ser menos común de los sentidos realizar un análisis de riesgo a la arquitectura siempre es útil y bueno crear un plan de vigilancia de tu API de red de antemano no hay que pensar en monitorear el API después que uno lo vulneraron el plan debe incorporar el concepto de brecha esto es algo que usa también Michael sobre cierta forma cifra si algo pasa ten los datos por lo menos cifrados y no dejes la llave por el amor de Dios en el mismo repositorio es como dejar la llave de tu casa en frente para que entres no te van a salvar de todos los ataques me refiero aunque los WAF y PS son un complemento hay formas de saltárselo no inventes por el amor de Dios creo que lo han mencionado mucho en el WAF tu propio protocolo de autenticación y autorización y controla los flujos de datos y esa es mi presentación por el día de hoy estoy abierto a preguntas muchísimas gracias por esa presentación por ilustrarnos de esa forma tan precisa los temas que tienen que ver con las APIs que sí que realmente juegan un palter fundamental en este momento del despliegue tecnológico que tenemos en este momento todo lo que son aplicaciones móviles servicios todo mucho está construido para consumir APIs y es un elemento que hay que tener en cuenta en el momento de hacer desarrollos y en